O sea, yo les... ¡Ey! ¡Solo su ración! ¡Solo su ración! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Nos ponemos a topar! Y ahora en el número mágico, güey. El 13. No me gustaría nada con Nexus, tío, por favor. No, ya está horrible. Por favor, dale. No me pongas con Nexus, tío. En serio. No, no, estaría muy horrible. Nos va a poner con Nexus. ¿Algún administrador de ufonía si está viendo esto? Ibai quiere estar con Nexus. No, no, no. Maldo, tío. No me pegues la traición ahora en el último segundo, joder. ¡No! 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 Tú dime, güey. Le damos cuello. Dale, dale. ¿Sí? ¿Segura, güey? Tú tanques la funda. Os voy a perseguir. Os voy a perseguir. Dale, Rivers. Si lo matas, yo la mato, güey. ¡No me dio comida! ¡No me dio comida! Aldo Geo en el hoyo de Juan. Go, 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 go. ¿Es Ibai? Ibai Cameo. ¡Ey, Rodesel! Güey, ¿con quién voy a estar, güey? Juan está... No, el Osvaldo estaba con Pipe, güey. El Osvaldo estaba con Pipe. ¡No, Fede Lugo! ¿Has encontrado lo que buscabas? ¡Eh, Paul! ¡Poli! Decenas de niveles donde muchos fueron admitidos para saciar su anhelo de devorar el mundo. Han caído por la propia al abismo del poder. Güey, nos va a tocar buen lugar, güey. Han decidido bajar para subir. No, mami, es que... No, mami, ¿dónde estoy yo? El hambre desata la locura. ¡Ahí estoy! ¡Estoy en el 7! ¡Incluso a costa de otros para salir de aquí! ¡Estoy en el 7, güey! ¡No! ¡Ah, 9! En el 9, sí, porque era 9, 8. ¿Qué vamos a comer? Era 9, güey, porque era 8, 9. Porque va abajo, va arriba. ¡Oh, shit! Déjame... Déjame quitar la música. Ok, los 10 primeros... O sea, la primera ronda no va a haber pvp, güey. Pero no sé con cuál hablar. A ver, V. Pulsar para hablar. ¿Pero dónde le pongo la...? ¿Dónde le...? Avanzado. ¿Dónde...? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No creé el pato! ¿Es Ibai? ¿Hola? ¡Es Ibai! ¡Güey! ¡Yo le piqué la pistola! ¿Cómo le hago el pulsar para hablar, güey? Creativo multijugador. Abrir chat. ¡Güey! ¡Yo le piqué la puta pistola, güey! ¡No me la dio! ¡Y le piqué el pato! Bueno, a la primera no hay pvp. Atajos. Multijugador. Inventario. La V. ¡Aquí está! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Ay, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Hola, hola! ¡Ey! ¡Nos mintieron, güey! ¡Hola! ¿Ibai? ¡Qué bendición! ¡Oh! ¿Ibai? ¿Me escuchas? ¡Vamos, Aldo! ¡Hola, hola, hola! ¡Eh! ¡Te escucho, te escucho! Oye, perdón. ¿Me escuchas con el Yeti? O sea, con el Yeti, con el Shure. Sí, güey. Con el Shure, güey. Te escucho fuerte y claro. De puta madre. Estamos en la nueve, tío. No hagamos nada. No. ¡Comemos y de puta madre, coño! Y yo elegí un pato por accidente, güey. Entonces, por favor, fíamela, güey. ¡Ándale! Oye, perdón por el vergaso. A mí me mintieron. Me dijeron que iba a ver PVP. No te preocupes, Aldo Geo. A mí los vergazos me encantan. ¿A poco? ¿En dónde? Carlos, pero... A mí los vergazos. Donde quieras. La verdad... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hace mirando ese... ¡Eh! ¡Con la G, güey! ¡Eh, you motherfucker, mamahuevo! Si eres francés... ¡Sock my baguette, perro! Grítale, güey. Grítale, güey. Que sepa quién manda, güey. Pero... ¿Cómo se hace zoom? Con la... Ah, no, zoom, güey. A ver. No, no se puede hacer zoom, ¿eh? ¡Hola! ¿Nos escuchas? ¡Hola, hola! ¿Nos escuchas? ¡Hola! ¡Ey! Tírenme sus cosas, güey. Ricardo, no hagas nada. Aquí estamos de puta madre. Come y tranquilidad. ¿Ok? Déjenos un cachito, güey. Déjenos un cachito, güey. Por favor, tu ración. A ver, por favor. Va, va, va. No, no, no. No negociemos ahora. ¿Quién es la otra que no leo? Voy a bajar, voy a bajar. ¿Quién es la otra que no leo? Hola. No, Alana. Ya se mataron. ¿Eres maja? Ya se mataron, güey. Perfecto. Deja de mirar que me estás poniendo nervioso. A Chile. Ajá, ya escuchaste, güey. A la verga. Amenázame y me acabo toda la comida. No, no, no. Ey. Vale, vale, vale. Estoy más arriba. No hables, no hables. Era broma, güey. Era broma, Alana. Era broma, güey. Aprovechemos que nos ha tocado una buena planta para comer poquito para que luego nos toque comidita bajo, ¿eh? Correcto. Ahora buen karma, por favor. No. Coman poco y luego... Sí, coman poco. Ustedes creen que dentro de 10 minutos los que van a estar acá nos van a dejar comida. Pura verga nos van a dejar, güey. Ustedes coman ahorita que tienen chance, güey. A ver, Aldo, escúchame. No he pillado ningún ítem, tío. Porque estaba eligiendo y he ido lento, tío. Pero traes un sartén en la cabeza, güey. Traes un sartén en la cabeza. ¿Por qué llevo esto? Checa tu inventario, güey, y te lo puedes agarrar, güey. ¡Ay, güey! ¡Ibai! ¡Mira arriba! ¡Ibai, Ibai, Ibai, Ibai! ¡No se han tapado! ¡Están comiendo, están comiendo! ¡Están comiendo, están comiendo! ¡Arriba de ti! ¡Están comiendo pollo! Ibai dice que se la pelas, güey. Te va a la comida, te va a la comida, te va a la comida, te va a la comida. ¡Oh! ¡Come! ¡No sé tú! ¡Come, güey! ¡Cómo se come! ¡Oh! ¡Oh! ¡Come, Ibai! ¡Come! No, es que no sé cómo se come, Aldo, tío. ¡Agárralo! ¡No! ¡Ibai! ¡Ibai, Ibai! ¡Ibai! 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 ¡Corre! ¡Es una estampida! ¡Sushi, va por el raid! ¡El juego! ¡No! ¡No comí nada aparte, güey! Es que yo pensé que solo dándole clic derecho comías. Y ahora... O sea, y resulta... Y resulta que tienes que agarrar la comida, güey. Dura muy poco lo de la comida, güey. Dura muy poco la... Bueno, esperemos durar seis minutos, ¿ok? Aparte la comida no me... No mames, güey. ¡Ibai! ¡Ibai, grita! ¡Si ocupas ayuda! ¡Baja, cagón! ¡Baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! No, pues deja que venga el pinche elevador, güey. Y este pinche patito de hule. ¡Aldo, aldo! ¡Baja! Se los voy a llevar. Se los voy a llevar como regalo. ¡Vení, cagón! ¡Vení! ¡A pura verga me lanzo, güey! ¡Aldo! 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 ¿Qué hubo? ¿Tu compañero? Se fue en la plataforma. Es que Ibai es un temerario de la vida. Es que... Es que... Es que... Es que... ¿Qué? Usa el gritar, usa el gritar. Es que volteé. Se le corta, se le corta el micro al ánago, güey. Su micro de 10 pesos. Así que... Esto he venido a apagar aquí. ¿Se fue voluntariamente o os peleasteis? ¡No! Es que... Es que valió verga, güey. Estoy arriba, Aldo. Estoy arriba. ¡Ah! No. Es que no sabíamos cómo comer y se quedó arriba y esta madre baja muy rápido, güey. Sí. Y ya nomás acá se escuchó el... Y el Ibai se fue. Pero mira, lo están tratando bien allá abajo. Me da gusto. Maestro, deja hablar a mi espalda. Escuchate. No, estoy hablando a todos, güey. Es que arriba también tengo a Ricky D, güey. Y está diciendo que se la pelas, güey. Si tienes oportunidad, sube con nosotros. Ajá. Que de momento estamos friendly. Mira, ahí me está hablando. Ajá. Mira, Ricky y Alanda la rana están diciendo... ¡Sprint es un puto, güey! Ibai no sé por qué se fue con él. Si nos la pela a todos. Así dice. Sí, sí, sí. Eh, decirle a Alanda que cierre el ojete. Ok. Alanda, dice que cierres el ojete. Ey, dile que me la pelas. Dice que se la pelas con todo y huevos, güey. Así dijo. Tírala. Ahí está diciéndome las cosas, güey. Yo no estoy mintiendo aquí. Oh, Aldo. Dile que me tiro. Y dice que... Que sos un tupapija. Dice. Ah, ya me está entrando la locura. Está ahí. Aldo. ¡Ey! La end war, boludo. Hacia vos. ¡Ah! ¿En serio? ¿Puedo tirar el pato, güey? ¡Oh! Oye, pero la gente como se está muriendo quemada y eso, güey. Ey, cuidado, eh. Que igual y la pinche comida va a subir así a madres. ¿Qué, qué, qué? Que igual y el elevador de la comida sube a madres. Así de... No nos vaya a volar la chompa. ¡Ah! Por quedarse con la comida, güey. Sí, es cierto. Es que en la película... Vale. En la película, si te quedas con comida, el cuarto se empieza a poner más frío o más caliente, güey. Porque no te puedes quedar con cosas. Yo por eso... ¿Vieron cómo tiré la botella? Hoy se come. A ver, igual y si estoy en la cama, gasto menos comida. Igual y si estoy en la cama... No mames, se murió Angie, Arojit, Goncho, Espe y Death Reveal. Y Corvus Pig Clan. Y unos se cayeron. No, güey. Me robaron Ibai, güey. Y ahí se ve que tan vacía viene y eso. Bueno, Alana, deja dormir, por favor. No correr, no corro, no grito, no empujo. Están adquiridos por los tres meses. Ah, tienes que mirarlos. ¿Aló? ¿Hola? ¿Tú qué has hecho? ¿De qué? Estoy con... No comí casi nada, güey. Y me abandonaste. Ya, pero a ver. Estamos en la planta nueve, tío. Tú vas de puta madre. A nosotros no dio comida. Pero ya va a cambiar... Ya nos van a cambiar, creo. Valió verga. No te muevas mucho. No, me voy a quedar aquí quieto. ¡Ah! Estaba Ibai y se cayó. No, es que... Se quedó arriba. Ibai se quedó arriba de la plataforma. Y se fue con la plataforma, güey. Va a subir la mesa, ¿verdad? Va a subir la... Oh, eso es de que... Ok. Esa luz roja es que no hay comida. Y cuando está la luz verde es cuando está aquí la plataforma con comida. Ok. ¿Quién tiene la armónica? No. Ok, ok, ok. ¿Quién tiene la armónica, güey? Duerme. No puedo. O sea, pues no pasa nada si me acuesto, güey. Ok, 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 ok. Aldo, para con el maldito pato. Me estoy enojando. ¿A poco sí, perro? Mira. Ahora nomás porque me lo dijiste. Este pato me mantiene cuerdo, güey. Cada... Es un... Estate en la realidad, güey. Cada... Es estar en la realidad, ¿sabes? ¿De qué la luz roja? Es de que... De que, pues, no está la plataforma. Cuando se pone la luz verde es cuando la plataforma con comida está en mi nivel. ¿Sabes? Cada... Es todo va a estar bien. Tranquilo. ¿Quién tiene la armónica, güey? ¿Quién tiene la armónica, güey? Allí es un... Despierta. Despierta. ¿Ves? Viene, 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 viene. Viene la plataforma, viene la plataforma, güey. ¿Habrá llegado comida hasta el final? Ay, sí, ahí hay comida. No, creo que no, güey. Súbete, no. Pura verga, güey. No quiero que me maten, güey. Aquí estamos bien. Así que... Esto es el hoyo. Esperando un poco de solidaridad... Solidaridad espontánea. En el cual la gente no... No mide sus raciones. Esto es lo que nos ha tocado, tío. Seis meses aquí. El cuerpo humano solo sobrevive 30 días sin comida. A partir de ahí no es imposible vivir sin comida. Coño. Coño a la madre. Estoy roleando, güey, como en la película, güey. Estoy solo. No hay nadie conmigo en esta habitación. Por lo que quiere decir que la comida puede ser mal para mí. Pero ha pasado un mes. Y nos van a cambiar de habitación. Porque en la película, güey. En la película. Hey, The King Noob. Hace por los ocho meses me enterabezco. En la película, cada mes los cambiaban de piso. Verga, güey. Por favor, que no me toque tan abajo, güey. Oh. No sé qué agarré, güey. No sé qué agarré, güey. ¡Chino, ahora es por los nueve meses! Hey, hey, princesa. Estamos en el piso 4, güey. Hay que comer todo lo que podamos, güey. Atáscate. Atáscate. Mira, güey. Vamos a hacer esto, güey. Escucha, eh. Mira, ven eso. Guáchate esto, güey. Guáchate esto. ¡Ey! ¡Ey! ¡Las de abajo! ¡Ey! Oigan. ¡Arriba! ¡Eh! Vamos a comer solo nuestra ración. Ustedes dejen su ración. Agarren una ración nomás para ustedes y dejen para los demás pisos. No sé ni comer. Mira. Clic derecho y después en tu inventario se te va a poner y lo comes. ¿Ok? Yo casi no entendí. Clic derecho. Ajá. Clic derecho a la comida, ¿no? Y después en tu inventario la seleccionas y te la comes. Haz de cuenta que es como que la agarras primero y luego la comes. Vale, vale. Hola, chicos. Hola. ¿Ya viste, güey? Nosotros nos atascamos, güey. ¿Qué dices? Ajá. Y cualquier cosa es pedo de ellas, güey. Hay que orinar la comida. Hay que escupirla. ¿Qué dices? Que racionarla. ¿Y tú qué elegiste? Yo elegí un paraguas porque a mí me gusta la lluvia. Yo elegí un... ¡Hola, verga! ¿Ese dónde estaba, güey? Son pocas las que dan. Estaba abajo. Oh, gay. Igual y con el paraguas me puedo tirar como Mary Poppins, güey. ¿Será? ¿Quieres intentarlo? No. No, mejor me espero a comer. Mira, es lo que te digo, güey. Comemos un chingo. Comemos un chingo, güey. Y ya cualquier pedo de que es que no llega la comida es el pedo de las de abajo, güey. ¿Sabes? Dicen, no, nosotros comimos nuestra ración, güey. Bien, bien, bien. Eso es razón. Vamos a darles la comida que les corresponde. Ajá. Hagan sus raciones para los de abajo. No usen más. Mira. Agarró el libro, güey. Agarró el pinche libro, güey. ¿Va a profetizar o qué verga? Oh, ¿se abre? Güey, traigo una katana, güey. Traigo una katana, güey. No mames. ¿Dónde está la... ¿Dónde estaba la katana, güey? Hola. ¡Ay! Come, 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 come. Agarró todo, agarró todo, agarró todo. ¿Tú puedes agarrar más de dos cosas? No, solo pude agarrar... Ajá, nomás pude eso, güey. A la verga, güey. No me dejaba agarrar más, güey. No me dejaba agarrar más. O sea, yo les... ¡Ey! ¡Solo su ración! ¡Solo su ración! ¡Solo su ración! ¿Qué les pasa? ¡Pasa la voz! ¡Pasa la voz! ¡Para que llegue la comida! ¡Ey! ¡Ibai! ¡Éla de ahí conmigo! ¡Dile que le mando saludos! Yo estuve con Ibai, güey. Fuimos compañeros de Zelda. Se lo llevó la plataforma al nivel de abajo. ¡Ay! Tengo miedo, güey. Este, güey, trae una katana, güey. Agarra comida que llene. Pues yo estoy agarrando. O sea, yo estoy dando clic derecho. Mira, vamos bien de comida. ¿Cómo? Creo que se está muriendo tu amigo Ibai. ¿Cómo que se está muriendo? Sí, se está quemando por tener comida. ¡No! Ay, ya la arrojó. Ay, ya, ya la tiró, ya la tiró. Verga, qué fuerte, güey. ¿Tú crees que en el siguiente nos toque más abajo? No creo. Mala hierba nunca muere. Mira, mientras nos toque, güey. Entre lo medio y así, yo creo que estamos bien. ¿La comida puede llegar? Igual a mí no me dejó agarrar más de los... O sea, como más de tres, güey. Sí, ¿verdad? ¿Será que llegará hasta el piso final? No sé si la gente sea tan solidaria como para que llegue hasta el piso final. Yo lo dudo, güey. Hay streamers, ¿sabes? Mira, yo te voy a contar un pequeño problema que tengo y es que... Adelante, sí. Soy una persona en que... Tengo una enfermedad, Aldo. ¿Qué tienes, güey? ¿Es curable? Soy doctor. Soy doctor yo. Doctor. Sorry, es que he trabajado en los Estados Unidos por eso doctor. No. Yo soy muy glotón. Me encanta atracármela toda y por eso es que... Tengo un apetito increíble. Ok. Ampius, mira. Qué bueno que te tocó en el 4, güey. Así te puedes llenar. 10 meses juntos cara sonriente con lágrima. Sí. Esto está bien. Pero... ¿Y si llego al 20? Mira. El 25. ¿Cuántos pisos eran, güey? Yo no sé cuántos pisos eran. Ni me acuerdo. Pero yo creo... Son 30. Mira. Esperemos que haya dos dedos de frente en la gente, güey. Mínimo. Y que dejen comida. Tienes toda la razón. Oye, ¿quién está arriba de nosotros, güey? Ni siquiera salen a saludar. Pinche raza culera, güey. Es verdad. Es verdad. ¿O no habrá nadie arriba de nosotros? Creo que no hay nadie, ¿no? No hay nadie. O sea, somos... No hay nadie. Somos el pináculo de la evolución, güey. Exacto. Hola. Hola. Arriba. Hola. No hay nadie, güey. Como si estuviéramos en el 3. Por la comida. Sí, pero no. Está raro, güey. Sí. No, no me acuerdo cuántos pisos eran, güey. Ah, son 30. Mira. Preocúpate, güey, si te toca abajo del 15, güey. Son 30 niveles. ¿Cuál te tocó ahorita? Ahorita vengo yo del 9. Yo vengo del 12. Ah, entonces no estuvo tan mal. ¿Te llegó comida? Sí, me llegó comida. Ah, pues ahí está. Entonces, yo siento que lo feo va a ser a partir del 12. Se murió. Bueno, mira. Ya se murió Spring, güey. Se murió Spring. Huela quemado. ¡Alojó ese! ¡Ey! ¡Pendejo! ¡Tú estabas muerto! ¡Qué verga! ¡No! ¡Me revivieron por vos, güey! ¡Ah! Los muertos no hablan. Ey, creo que estamos alucinando, güey. Critico en Twitter, hijos de puta. ¡Ey! ¡Pura verga, güey! ¡De, güey! Una llamada. Ya llegó. El de... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué buen desafío! Te estás aventando al chile, güey. Mis felicitaciones al Jeff, güey. Muchas gracias, güey. Un aplauso. Un trabajo bastante ardo lo que tomó este proyecto, pero espero les esté gustando. Nos está encantando, güey. Cabroncísimo. No te voltees, pendejo, porque si no, no te escuchas. ¡Ah, cierto! Es que te vas a... Sí, mis felicitaciones, güey. ¡Oye, güey! Ya que estamos aquí cara a cara, ¿por qué te robaste tres mil de chatarra, güey? Cuidado, güey. ¿De qué hablas? ¿Cómo que chatarra? Ese güey se robó. Ese güey viene... ¿Tú por qué crees que está aquí, güey? Ese güey se robó tres mil de chatarra, güey. Tres mil, güey. Así como lo oyes. Es una rata. Ah, es una rata, güey. Exacto, güey. Si te lo tomas en otro piso, güey. Yo ahorita soy amigable, güey. Yo aquí te estoy ablajando, güey. Estamos conversando. Una plática amena. Pero ese güey... Ese güey de ahí lo acaban de funar un fandom, güey. Aparte, se robó tres mil de chatarra, güey. Aparte, lo revivieron. Yo no confiaré en alguien que lo revive, güey. No puedo creer, Aldo. ¿Sabes qué voy a hacer cuando me encuentre ese hijo de puta? ¿Qué? ¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a ver y le voy a quitar toda la ropa. Pero todo lo voy a dejar de nuevo. Sí, toda, toda. Todita. Toda. ¿Y sabes qué voy a hacer? Lo voy a tocar todo. Ajá, ajá, sí. Ahí hay agua, güey. Por si lo quieres así, embalsamar, güey. Ahí hay agüita así, güey, pa' que le eches. Lo voy a embalsamar todo completo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Sigue hablando, sigue hablando. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. La verdad no se me ocurrió más nada. Ni pa' el arranque, güey. Ni pa' el arranque, güey. Oye, la gente abajo, ¿qué estará haciendo? Ah, chinga. A ver, pregúntale por qué agarro un libro, güey. Pregúntale. Oye, ¿por qué agarras un libro? Dile, güey. De bueno. Oigan, los de abajo. ¿Ustedes por qué tienen un libro? Lo diré yo para pedir ayuda. ¿Y a quién le vas a pedir ayuda? Pero deberías pedirnos ayuda a nosotros. Ajá, sí. No, no. Para cuando suba a la plataforma que les llegue a los de arriba. Pues sigue bajando. Si tanto quiere ayuda de los de abajo. Ajá. Me he quedado sin compañera. No quiero bajar más. ¿Por qué? ¿Dónde está su compañera? ¿Por qué? Sal, sal, no. No. Estoy sola. Pues mejor. Ya no tienes de qué preocuparte esta noche. Sí, exacto. Ah, tenía un cuchillo, güey. A Marte. Güey, ¿dónde está la katana, güey? No, tú tranquila. Todo bien. Aquí la gente al parecer es amigable. Exacto. ¿Verdad que yo no te intimido? No, para nada. Ok. Para nada me intimida, mira. Pero si la puedes guardar estaría mucho mejor. Te puedes picar un ojo. Claro que sí. Entonces ahí está. Ahí es donde entra la solidaridad espontánea, ¿sabes? El hecho uno sabe que estamos con gente. Que son muy amigos. Que son así y ya. Somos besties. Best roomies. Dormimos en la misma cama. Ajá. Otra vez tú. Otra vez tú. No te cansas. Dame un momento, Elisa. Dame un momento. ¿A poco estás solo, güey? Te voy a embalsamar. Te vas a embalsamar, güey. Dice. Ah, 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 ah. ¿Qué es esto? Dead, cuidado. Recuerda que una noche anterior. Espero les toque un buen piso. Igual, igual. Pero recuerda. Recuerda que en el hoyo uno, mi Dead. Jódete. Erga, güey. Erga, güey. Güey, ¿dónde está la katana, güey? ¿Dónde está la katana, güey? Eri, gracias por la Prime Gaming. Abajo, pero abajo de dónde? Es que los que ya agarraron las cosas buenas y tienen el reflejo ya saben dónde están las cosas, güey. Podría deshacerme de bootcat. Lo puedo tirar al hoyo. O sea, se acerca mucho a las orillas. Y así él ya no sabe dónde está la katana y tengo oportunidad de agarrarla, güey. Sí, yo vi una pistola, pero no sé, güey. Se trató bien. Sí, yo sé. Pero me refiero al punto. Cabrón, ¿qué se escucha, güey? ¿Lo escuchas? ¿Escuchas eso, güey? Hay una niña. Hay una niña aquí. Hijos de puta. Se escucha el nombre. Elisa, ¿eres tú? Buenas noches, Woodcraft. Espero te toque un buen piso. Recuérdame. Güey, ¿por qué se escucha? ¿Qué verga? ¿Viste eso, güey? Había dos personas en el elemento. Sí, sí. ¿Qué es eso? No sé, güey. Pero creo que se van a morir, güey. O no sé si puedan subir hasta ver arriba. Quizás sean el mensaje. Oigan, ¿ustedes escuchan voces? Sí, güey. ¿No viste que iban dos personas en el elevador, güey? ¿De qué hablas? ¿Ya te volviste loco? Sí, ya te lo queaste. Isaac, gracias por los siete meses. ¿Qué personas? ¿Qué personas? ¿Había dos personas en el elevador? Yo estaba en la cama. Estaba masturbando. Iban dos... Ah, perfecto, güey. Ah, ah, ah. ¿Es la reverse? ¿Es reverse? ¡Qué buena tula! A ver, dale. ¡Bien! Y está ahí abajo... No sé qué es eso, güey. No sé qué es eso, güey. Ok, ya vi la katana. Ese güey ya la tiene ahí, güey. Uy, es ocho, güey. ¡Eh! En el cinco. ¡Ey, buenas! Es un escudo, ¿ok? Hola, amor. ¡Hola, hola! ¿Qué pasa, Aldo? ¡Eh! Nos tocó buen piso, ¿eh? Tranquilo, soy amigal. Ah, nos tocó buen piso, güey. ¡Hostia, cinco, ¿verdad? Sí, sí. Estamos bien. Entonces, esta noche la pasamos pipa. ¡Bien! Coge toda la comida, que no les quede nada de abajo. No, no, no. Pero mira, mira, fíjate. Esta siempre la aplico yo, guáchate, ¿eh? Nosotros, mira, nosotros nos comemos todo. ¿Me escuchas ahí? ¡Eh! ¡Soy el más alto! Ah. Ah, mira. ¡Pero ahora tengo hambre! ¡Tengo tres muslos! Ahí te va, güey. Nosotros nos atascamos, pero mira, güey. Hacemos esto con los de abajo, guacha. ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Aquí arriba! ¡Aldo! ¡Los de abajo! ¡Hijo! ¡Vamos! ¡Vamos a comer solo nuestra porción! ¡Ay, no! ¡Les vamos a dejar su porción, ok? Para que coman solo su porción. Por los cojones. Va. ¿Qué verdad que no está mintiendo? No, acabamos de hacer un banquete. Me voy a coagar en tu pinche comida. A ver si haces un banquete con mi mierda, güey. Pero si yo no te dije que la de él no es la mía. Ah, ok. Y la del otro, pues. Sí, sí. Tengo tres. ¿Qué pasó? ¿Quién me hablaba arriba, güey? ¡Hola! ¡Folagor! 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 ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Prepárate, eh! ¡Ja, perro! Es como si fuera pene, güey. Y era como se lo come. ¡No puedo agarrar más, güey! ¡Puta madre! ¡Cuidado, cuidado, que te quemas! ¡Valió, verga! ¡No me dejaba agarrar más, güey! ¡Ni chance te dan, güey, pa' comer! Nada, enseguida. O sea, yo supongo que he cogido uno. ¿Cuánto te has puesto de mozlitos, tú? Estoy... ¡Fol! Vale. El máximo era tres. Ok. Y así no me curo, ¿no? Porque tengo la mitad. ¡Puta madre, güey! Un poquito de agüita. Para coger bastante comida y rápido, ¿cómo se hace? Puro clic derecho, pero es que... Creo que solo puedes agarrar tres como máximo, güey. Más, te vas con los ocho meses. Claro, coges uno y luego cambias de... Y uno de bebida. Ajá, o sea, tres de comida y uno de bebida, güey. Empújalo. No, güey. Estoy nervioso cuando baja a la mesa. Perra madre, loco. Seis, ahora. Si perdéis vida, ya no la recuperas, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Yo estoy igual que antes. ¡No, güey! Tengo un corazón, güey. No, yo creo... Yo creo que si recuperas el... He perdido un corazón. Yo igual. Tíralo. ¡No, güey! ¡No! ¡Oh, se murió Ren Raid! ¿Qué objeto agarraste, güey? Un conejo. ¿A verlo? Es que la gente va muy rápido y coge armas. ¿A verlo, a verlo? Nada, pero se me ha caído ya. Me ha pasado dos veces. A ver el conejo, güey. A ver el conejo, güey. Dime, tío. ¿Qué queréis? Lo de abajo. La cinco. Efectivamente, sí. Sí. Tengo un escudo, güey. ¿Qué quieres hacer todos el mismo puto chiste, eh? ¿Qué hizo? Veis uno que nada de puto chiste. La misma... Voy a cagar la puta comida. Bueno, ahora ya no, porque ya habéis comido, claro. Aldo. Aldo, ¿qué ronda te tocó la anterior? Eh, eh, ve, mira. La primera me tocó el nueve. La pasada el cuatro. Yo ahora estoy en el cinco. Jue, pues hasta ni buenas, ¿eh, cabrón? Un poco, sí. Vengo chubi. Yo vengo de la treinta, eh. Estás con suerte, Aldo. A la verga. Hoy corro con suerte, güey. La dama de la fortuna me sonríe. No tiene un puto conejo, güey. Ni en pedo este güey tiene un conejo, güey. No sé. Es que no sé, güey. Ah, ¿tienes un escudo? No lo puedo usar, el escudo no sirve. No lo puedo usar, el escudo no sirve. ¿Por qué no me muestras tu objeto? No faltan los cinco meses. Mira, estamos en un buen nivel. No hace falta pelear. Establezcamos esa confianza. ¿Qué agarraste, güey? ¿Qué agarraste, güey? ¿Qué agarraste, güey? ¿Sí? Ah, conejo, conejo. A ver, el conejo, güey. A verlo. Nada, pero ya. Es que se me ha bugueado. No, ¿qué tienes, güey? Nada, pues se me ha bugueado. No va a haber... Mira. Yo lo saco. ¿Lo ves aquí? ¿Lo ves en el suelo? Ocupamos establecer esa confianza, güey. Si podrás agarrar y tirar la comida al piso, para poder agarrar más. No, no pasa nada. Nada, yo quiero que tú te pases bien. Tú disfruta. Nada, me has te hizo un escudo. Eso tanquea mucho. Eres jugando en PvP fácil de ganas. El problema es que yo no tengo con qué hacerle PvP. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me miras? Pues se está encalentando ahí abajo, ¿no? ¿Estás escuchando, Aldo? Sí, 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 sí. ¿Qué problema tienes? ¡Hola! ¡Hola, Fologur! ¡Hombre, Aldo! Es que andaba comiendo, güey. ¿Pero qué comiendo? Si ya... ¿Comiendo de qué? Hace rato que me estabas hablando. Escuché que estabas gritándome. Ya, ya. Claro, es que yo intento hablar con la gente porque no tengo compañero, no tengo vecino. Entonces estoy más solo que la una. Estoy aburrido, Aldo. Aburrido. Pues mejor, te puedes pegar una chaqueta, güey. Sí, pero... Encima soy gilipollas. Me he quemado un poco. Tengo poca vida. Mira, se quemó, güey. Se quemó. ¿Te has quemado? Sí, también. ¿Entonces qué dices, cabrón? ¿De qué te ríes de mí? No, pero pues ya sabes, güey. Todo bien. Aquí abajo tengo una garra, ¿eh? ¿Tienes garra? ¿Tienes una garra? A ver. Una garra, sí. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Go stupid! ¡Oh! ¡Go crazy! ¡Go stupid! ¡Oh, oh, oh! ¡Go crazy! ¡Oh! ¡Go stupid! Si quieres, ¿eh? Arriba no veo nombres. No hay... ¡Ah, sí, primero tú! ¡Qué raro! Sí, se está como que acercando. Mira, como que... ¡Oh, bebé! ¡Estás haciendo vacías las partes de arriba, entonces! En este, güey, si no confío en nada, güey. No, diría que no. Ningún evento, ni nada. Bueno, joven, joven. Me fui con 34, creo. No mames, qué asco. Tengo un escudo, güey. Que ni siquiera sé si defiendo, ¿no? No sé si es bug visual. 30 y... Sí, 33 o 34, sí. O sea, que yo no veo que me tape. 36 ya. Me cago en la puta. No, no, no estoy con miedo, no, no. Estoy pensando, güey. Ok, la espada está... ¿Ha muerto alguien en esta ronda? Sí, murieron dos personas. No, espérate en la anterior, güey. Cuidado, cuidado. Ubis. ¿No tienes sueño, Aldo? ¿No quieres echar un ratito? No, ¿y tú? Dicen que rellena los corazones, ¿eh? No, yo vengo de dormir mucho. Me han tocado muchos pisos buenos. Entonces, sueño, estoy bien. Oye, hubiese puesto la G como botón ya por defecto para hablar. Es mucho más cómodo. Sí, creo que es mucho más cómodo. ¿Y por qué no me muestras que agarraste, güey, de verdad? El conejo, el conejo. A ver, sácalo. Vale. ¿Me escuchas ahora bien? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Sí. Vale, perfecto. Es que yo cambio el botón. Vale, lo saco, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Está aquí. Es azul. No lo veis, ¿no? Y dime, Ocho, ¿ese conejo está aquí con nosotros en esta habitación? Está aquí. ¿Por qué corres algo? Ahí va Juan. Ahí va Juan en la de esta, güey. Iba Juan en la mesa. No lo he visto esta vez. No lo he visto. ¿Te gustaría sumarte y darme las espaldas? Sería un segundito solo. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? No me quieres dar la espalda. Bueno, ya se ha divertido, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Espero que te toque buen piso. Igualmente. A ver, mejor que esto ya no nos va a tocar, ¿eh? Hemos ido los segundos ahora. Pues yo he estado en el 4 antes de este. Joder. Duerme, duerme. Ricky me... Ricky me... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Agarra la puta pistola, güey. Creo que no alcanza a agarrar la espada, güey. Verga. Casi. ¡Ey! ¡Hombre! ¡Qué alegría! ¡Mira! Nos volvemos a topar. Llora en el número mágico, güey. El 13. ¡Uy! El número 13. Me encanta. ¿Cómo lo has pasado, güey? ¿Cómo te ha ido? Fatal. 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 ¿Esto qué cojones es? Ah. ¡Ah, perro! Joder. Qué mal lo he pasado, Aldo. Yo también tengo una. Mira. ¿Por qué? Aldo, una cosa. ¿Quién te ha tocado? Este... ¿De qué? De compañero antes. ¡Ah! Me tocó 8, güey. Hijo de su perra madre. Es un puto maníaco, güey. Según él, traía un pinche conejo. Pura verga traía. A mí me ha tocado con Juan Guarnizo. ¡Ah! Fíjate que lo vi subir a la mesa, güey, ahorita. No, no. Era un tío... Ha sido muy bajo, pero se ha calentado. Porque nos ha venido uno a nuestro piso. Nexus se ha subido ahí arriba. Ajá. Y le ha metido, pero como cuatro puñaladas. No sé ni cómo está vivo. Es increíble. ¿El Juan? ¿Le metieron las puñalas a Juan? Le metió a Nexus... No, no. Juan a Nexus le metió cuatro puñaladas. Ah, ché. Entonces... ¿Y cómo está vivo? ¿Pero por qué Juan iba...? ¿Estás de cuenta que si ves que la mesa sube? En la mesa iba Juan, güey. Sí. Es que, a ver, Juan es el protagonista. Yo creo que este lo sabe todo, güey. Él lo sabe, güey. Como Comanche. Se acaba de morir. Ey, se acaba de morir un tío. Silver, güey. Se está muriendo todo, loco. Ey. ¿Qué te tocó ahorita? ¿En qué piso? En el 10 de Lionel Andrés. Ah, pero... Ey, nos están tocando pisos buenos. Yo estaba ahorita en el 4 y luego en el 5. ¿En el 4 y en el 5? Joder, cabrón, tú eres premium, tío. Viejo, viejo. Tú eres... Tú eres premium, joder. Viejo, viejo. De puro mamá... ¿Qué pedo? ¡Eh! ¿Mataron a alguien? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No, mataron a un gato, güey! ¡Mira! ¡Le mataron el gato! ¡Eh! 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 ¡Os hemos visto! ¡Os hemos visto! ¡Eh! ¡Asesinos! ¡Os hemos visto! ¡Asesinos! ¡Os hemos visto! ¡No, no, no, no! ¡Os hemos visto! ¡A mí me cayó un cuerpo! ¡Policía! ¡Aquí está de arriba! ¡Policía! Oye, pero una cosa. A ver, Aldo. Si hay un gato, hay que comerlo. ¿Tú tienes un gato? Es que tengo esta puta mierda. Pues tengo una pistola, güey, pero... No sé cómo funciona la pistola, güey. No sé, me da miedo darle click. Bueno... A ver, a ver, a ver. A ver, clica. Clica ahora. No, no, no. No cliques, no cliques, no cliques. ¿Cuál click le doy? ¿Con cuál? No, no, no cliques ahora, que tienes una pistola. Espérate. Ok. Ah. Es... No. No va, no va, no va. No, no, eso no fue mío, ¿eh? Eso no fue mío. Pero no cliques, pero no cliques, no cliques. Ibai, me hicieron tortura mental con un conejo, Ibai. No vengo bien. No vengo bien. A ver, Aldo, una cosa. Yo soy tu amigo y tú y yo hemos estado juntos muchas veces. Tienes sola razón, güey. Tienes sola razón. Pero me abandonaste, güey. ¿Qué atrás por los 100 bits? No, 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 no. A mí me han cambiado. Me han drogado y me han cambiado. No puedo hacer nada. Nada, me cambiaste, güey. Te subiste a la pinche MSI. Me dejaste solo, güey. Que te fuiste con el sprint de MSI. Que no, 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 no. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. De verdad, que no quería bajar. Que le pasó fatal, que no quería bajar. Que sprint, sprint ya está muerto. Y tú me cambiaste por él. Bueno, pues, piensa, eh... ¿Qué cojones hace el de arriba, tío? ¡Ey! ¡Siguiente, güey! ¡Prepárate, güey! ¡Alto, tu izquierda y yo derecha! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, Riqui! Uf, me he llenado. Me di un banquete. ¡Tíralo! ¡Tira eso! ¡Ibai, tíralo! ¡Perga, güey! Pero, Aldo... Pero, Aldo, no entiendo nada. He comido cuatro mierdas y estoy a full. ¿Qué he hecho? Yo también, güey. He comido dos pasteles y voy modo toro. ¡Sí, güey! ¡Fula todo, tío! Yo también, güey. Me comí unos huevitos de toro y ando bien afrodisiaco, Ibai. ¿Qué dices? ¿Tu cama o la mía? Perfecto. Eh... Donde quieras, la verdad. A mí me da igual. Oye... A mí mientras hayas vergazos, voy. Ibai, tira esa botella al fondo, güey. Porque donde nos empezamos a morir, esa madre, güey. Por la pinche botella que no cayó bien. Eh... Bueno, ya. Aldo, puedes cogerla. Ahí, dale a tirarla tú, que tienes más habilidad. Uy, yo... Yo también trae a una, güey. Yo también trae a una, güey. Vale, vale, pues... Tira, tira, tira. ¡A la virgen! ¡A la virgen, güey! Somos privilegiados, Ibai. Pero una cosa. ¿Con la botella se puede hacer algo? ¿Con la botella vacía? ¿Se puede atacar o no? No sé, güey. ¿Lo quieres averiguar ahorita? ¿O qué? No, no, no. Mira, yo la he tirado. No tengo nada. Solo tengo una... ¡Era que otro hace ocho meses! Y yo solo tengo esto. ¿Le doy clic derecho? No, 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 no. Esto no le des clic derecho. Porque esto te va a hacer falta para más adelante. Tú pensando la cantidad de hijos de puta que hay aquí. Yo soy un hijo de... ¿Le doy clic derecho apuntando al güey de abajo? No. A un güey de abajo, un güey de abajo. No, no, no. Para ver cómo funciona. A un güey... Sí, a un güey de abajo. Sí, sí. A un güey de abajo, dale. A ver, el güey de abajo. A ver. A ver, el güey de abajo, que mire. Mira arriba, que te van a meter en una hostia. Dime una razón por la cual no dispararía, güey. Escúchame, somos buena gente. Tengo un pollo. Mira, un pollo. Mataste a un gato. No tiene balas. Que yo no... Que el gato ha caído de arriba. No tiene balas, güey. ¿Cómo voy a matar un gato? Solo hay que meter la expresión mental, güey. No tiene balas esta madre mía. ¿Tú crees que alguien con un pollo mataría a un gato? De verdad. Claro, pero para cuando lo tengas después, eh... Claro. Nunca agarras esta mierda, güey. No tiene balas. ¿Con quién no te gustaría ir? Sé sincero. A ver. Mmm... Nexus, güey. Sin pedos con el perro de Nexus. Porque le traigo una rabia, güey. Así, güey. Le das un chingo de series, güey. Le traigo una pinche rabia, güey. Así como la... Hijo de su puta madre, güey. Te lo juro que donde lo vea, le hago un puño pop, güey. ¿Sabes qué es el puño pop? ¿Qué es el puño pop? Hace cuenta que está el ano, ¿no? Y tú metes el puño y adentro, ya cuando tu puño está adentro, le haces pop. O sea, abres la mano, güey. Puño pop. Eso es un puño pop, güey. O sea, le metes el puño de la mano y se lo abres dentro. Adentro le haces el pop. Ajá. Es puño pop. Ya. Así, güey. Hijo de su perra madre. No, no. Estoy de acuerdo. No, no. Estoy de acuerdo contigo. Es un tío hostil. Te trata mal. No me representa, de verdad. Exacto. No ha bajado de implanta. No le tocaba. Me ha pegado un puñetazo. Le he pegado dos. Oye, ¿y el puñetazo cuánta vida te bajó, güey? Eh, eh, eh. Asvaldo, quita eso. Quita esa mierda. No, no, no. No, no. Tírala, tírala. Ibai. No, pero al fondo, güey. Una ofrenda. Ey, perro. Dame una razón para no dispararte por tirarnos eso, güey. Dame una razón para no dispararte por tirarnos esa pinche carne, güey, que nos puede matar. Uy, dame una. Toma, 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 toma. Aló, me contó más de... Uy, uy, eh. Sois muy bajos los de arriba, eh. A ver, eh. ¡Grande, Billy! ¿Billy? De parte de perchas. Ah, era carne de... De parte de perchas. Era carne de mierda. Creo que era carne de perchas, güey, del carnicero. No, no, no. No, eh, a ver, eh, eh, por favor, el de arriba, por favor, ¿puedes salir a hablar? El de arriba, por favor, ¿puedes salir a hablar? Es que no te escucha, güey. Si no lo estás viendo, creo que no te escucha. Ah, no, sí, mira. ¡Te hablan, güey! Hola. A ver, una cosa. Carne de perchas, ¿cómo? ¿De perchas has muerto? No, no, no. Él, en la mano. Él, en la mano. Está un piso arriba. Está un piso más arriba. Ah, vale. Dile, a ver, eh, Phyllis, dile que yo estoy en, 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 en la trece. Que si puede matar a... ¡Aldo, Aldo! ¿Hola? ¿Quién sos? Dile que estoy en la trece, que si me puede dar algo. ¡Mata Ibai, por favor! ¡Mata Ibai, Aldo, por favor! ¿Qué dices? ¡Qué dices, qué dices, qué dices! Pero, ¿qué cojones eres? Oye, qué raro, güey. A los esposos... Ah, vale, que no te veo el nombre. Pero, ama, una cosa. ¿Tú, esto es una puta coña o qué está pasando? Les tocó juntos, pinches cochinos. Les tocó juntos, güey. ¡Qué raro! ¡Qué pinche raro, güey! ¿A poco hay visita conyugal? Aldo, mata Ibai, porfa. ¡Mata a tu afilis! Ya, bueno, ya, ya, ya. Mata a tu afilis, qué show, claro. Y lo comentamos. Ajá, yo... Es mi segunda vez con Ibai. Y la neta, güey. Congeniamos como roomies, güey. No le podría traicionar, güey. Es la segunda vez. Ajá, ya me tocó con él. Qué verga, güey. ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué está lloviendo comida, culeros? Nos van a condenar. Ibai, tíralo, güey. ¡No! ¡A la verga! ¿Estoy drogado? ¿Estoy mal, Aldo? ¿Me ves drogado? Tienes hambre, güey. Es que como es carne podrida o cruda, te da más hambre. Joder, me cago en vuestra puta madre, de verdad. ¡Filly, dile a más que se asome! Ya sé, güey. No sé dónde está sacando tanta, güey. ¿Sabes de qué tiene carne podrida, no? ¿Ese es su compañero, no? Porque ahorita acaba de caer el cuerpo. No, no, no. De un perro o un gato. ¿Cómo que se asome? ¡Ah, sí! Del gato que mataron, güey. Del que tiraron. No, no. Es de un gato. Me acabo de comer un gato o algo, tío. Pues rico, lujo. Un perro. En China se comen cosas peores, güey. Y nadie dice nada. No, no. Yo estoy ahora de... Cuidado, cuidado. Asómate. Asómate, ok, Ibai. 10 dólares, güey. 10 dólares si te subes a la plataforma. 10 dólares, 10 dólares. ¡Súbete tú! ¡Súbete tú! ¡Súbete tú! 10 dólares si te subes, güey. ¡Ahí viene! ¡Súbete, Ibai! ¡10 dólares, güey! No, no, que me da miedo, que no, que me da miedo. Ay, eh, Aldo. A la siguiente nos subimos. Que nos va a tocar juntos, a mi caso. Si nos toca juntos, nos subimos, güey. Aldo, güey. ¿Cuántos bus nos tienes? Eh, todos. ¿Y vida también? Felices dos meses, abrazo. ¿Y tú? Vale, pues a la siguiente ronda sobrevivimos. Oye, pero... Güey, pero si nos matan. No, o sea, es que... Si esa madre en movimiento te mata, no sabemos, güey. Es que va rápido. A ver, es que yo no sé a dónde va esa mierda. Si no me subías, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo he visto que varios han subido, güey. Les ha valido verga. Sí. Sí, yo creo que no... Yo creo que no ha muerto nadie, eh. De los que ha subido. No, no ha salido, güey. Porque yo veía a Juan subir y no se murió. Igual es porque es el prota. Sí, no, no, no. Pues a la... Sí, mira, también es verdad que es el administrador, eh. Pero podríamos subir a la siguiente, a ver qué pasa. Va, si nos toca, subimos, güey. Aldo, nos va a tocar, nos va a tocar. Nos va a tocar, güey. Lo manifiesto, lo manifiesto, güey. Lo manifiesto. Lo manifiesto. Lo manifiesto. Dale, acuéstate, güey. Vale, yo... Aldo, yo a la siguiente sobrevivo, si no me matan. Yo voy full de todo. Me da pela no comer. Yo creo que aguanto una ronda más. O sea, yo te puedo ver en el futuro, eh. Vale, yo igual. Mientras no me toque con Nexus, güey, todo bien. No me gustaría nada con Nexus, tío, por favor, eh. No, es terrible. No, por favor, Ale, no me pongas con Nexus, tío. Es serio, no, no, estaría horrible. Nos va a poner con Nexus. ¿Algún administrador de Ufonia? Si está viendo esto, Ibai quiere estar con Nexus. No, 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 malo, tío. No me pegues la traicionada en el último segundo, joder. Hemos sido buenos con... Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Me corro, me corro! ¡Me voy, pinche culero! ¡Me voy, pinche culero! ¡Me voy, pinche culero! ¿Eso es el escudo ni pedo, güey, defensivo? ¿Hasta acá, abrón, agarrar la katana, güey? Tiene que morir el que sabe... Chingas a tu madre, güey. Chingas a tu madre, güey. ¿Cómo es esto posible? Yo no puedo llegar a creer. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible, güey? ¿Qué cojones está pasando, güey? ¿Qué cojones está pasando, tío? ¿Qué cojones está pasando, tío? ¿Qué cojones? Cabrón. ¿Por qué, mierda, güey? Tiene un puto libro y una pluma, tío. Tengo un puto libro. Tengo un escudo, es un escudo. Y pillé un puto libro y una pluma. ¿Para qué cojones es esto, tío? Puedo escribir, puedo escribir. Puedo escribir y mandarlo abajo, y mandarlo abajo. Mándalo abajo, güey, pero pon algo sin ofensivo, güey, de que... Aldo, 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 aldo. Voy a poner, mata a tu compañero o morirás. Sí, 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 sí. Aldo, 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 aldo. Y abajo, güey. Y hasta abajo, pole. Atentamente, la administración. Ah, sí, güey. Al final, fírmala. Voy. Atentamente, la administración. Sí, pero por ahora voy bien. Aldo, he puesto, atentamente, Euphoria Games. ¡Ese estudio, güey! ¡Ese funny studio! ¿Cómo, perdona? Tíraselo donde no vean. Mira, están distraídos, güey. ¿Están hablando aquí? Están hablando ahí en la cama, güey. Están despaldas, tiras de lo... Y les decimos. Bueno, mira. ¡Ey! ¡Acaído algo! ¡Acaído algo! ¿Qué era eso? ¿Qué dice? ¿Les ha aparecido el libro ahí? ¿Qué dice? ¡Ey, qué dice? ¿Qué dice? No, no, no. ¡Puesta a vosotros, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Yo traigo un escudo! ¡No te he llegado de arriba, joder! ¡Y ahí lo has puesto, tú lo sé! ¡Esa madre viene desde arriba! ¡Esta madre viene desde arriba! ¡Esta madre viene desde arriba! ¡Tiene un libro llena pluma, gilipollas! ¡Es tu puta letra, Ibai! ¿Yo puedo confirmar que no? ¿Con quién estás, Folagor? ¿Con quién estás, Folagor? Estoy con Thorman. Pues tú sabrás lo que haces. Ese libro es de la administración, ¿eh? Así que yo le haría caso. A ver, Aldo, cabrón. Es que tú también has dicho... ¡Ey, miren! ¡Les cayó algo, coño! Se ha notado que era nuestro, joven. No, pero es que era... Era nuestro, coño. Lo ha colado, cabrón. Güey, es que el punto aquí es de que no dice que era Folagor, güey. Y ese güey come cagas, hurra y defeka roll, güey. Tenías que rolearla de que... Pero Folagor es muy listo. ¡Ay, te ha parecido un libro de la nada! Ibai tiene una espada, ¿sabes, güey? Y era como... ¡Wow! No lo pudieron mandar ellos. O sea, el druja, güey... Ya, pero el hijoputa no me ha seguido el rol. O sea, se le ha pelado... Ajá, ha cortado el rol. O sea, podremos abrir ticket ahorita. Tanto rol y no me sigue. Exacto, güey. No, pues voy a abrir ticket y me voy a pelar. Ábrelo, yo te cubro aquí, güey. Ábrelo, güey. Oye, hay que estar... ¿Satanicer? Mira, estamos en el nivel 19, Ibai. Entonces, cualquier güey puede venir de arriba de nosotros, ¿ok? Y la comida, ¿quién sabe cómo nos vaya a tocar? Sí, a ver. ¿Y qué dices? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ibai? ¿Ibai? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El stream sigue, ¿no? Oh, se está lagueando. Oh, se está lagueando. Oh, se está lagueando. Oh, se está lagueando. ¿Qué pasó? Oh, se está lagueando. 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 ¡A la virga! Atentos, que viene, eh. Viene la comida. Eso sí no me lo pierdo, güey. Verga, güey. ¡No! 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 Oh... la puta madre no mames donde le toquen donde lo toquen se los juro donde lo toquen y me toque un piso voy full atacante hijo de perra hijo de perra suéltalo tírate no es que no puedo llegar hacia allá me voy a bajar un chingo de vida de ahí igual y me bajó toda casi y aparte está la probabilidad de que no atine y caiga por todo el oye el oye inclusive es que se murió Molly wey y está la probabilidad de que si caiga pero me bajé toda la vida wey mames de dos vergasos me matarían verga no hombre wey donde le empiezan a hacer algo wey te lo juro tengo que ganar esa espada wey como de lugar ya iras por los dos meses tirale el escudo no hay que se lo queden ellos aldo tqm graicas por tanto espero verte en el corona capital si vas cuando es eso wey que onda ah están reconectando ya el servidor de vos ok para decirle al ibai wey para decirle al ibai de que salte a la plataforma wey spice irás por los cuatro meses en la esquina go 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 y donde estoy bye soy el próstata no corras no oigan y ya habrá contado que pasó la comida o van a volver a pasar la comida y entró y entró violeta jef donde está ibai donde está que le hicieron que le hicieron a mi ibai ya había pasado con todos ah si mira creo que está allá abajo wey ya lo vieron creo que está hasta allá abajo wey mira creo que se ve la mesa se comieron ibai no no me no me este es el hoyo de juan wey así se ve wey tú ves hacia adentro lo haces así y así se ve hacia adentro wey uy wey pendejo wey pensé que iba a ir hacia adelante a ver tírate pura verga wey me voy a tirar pero a tu mamá no es cierto cuállense seguir el click eh guállense 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 wey ¿A usted qué le importa? ¡Ándale! ¡Qué bueno! ¡Ibai! ¡Ibai, cómo estás! ¡Ibai! Lo tengo Creo que la tengo, hermanos Creo que la tengo, güey ¿Quién es Shari? ¡En el 12! ¿Hola? Hola Hola, ¿cómo estás? Aldo, mucho gusto Muy bien, cerezada, encantada ¿Por qué estás aquí? ¡Ah, ahí tienes una corneta! Sí Yo le tengo miedo a los payasos ¿Tienes miedo a los payasos? No te preocupes, no la toco más Ah, gracias ¿Qué tal? ¿Tú qué tienes? ¿Cómo estás? Eh, yo no alcanzo a agarrar nada Ah, bueno Para lo que yo tengo ¿Cómo que no? No, yo no tengo que agarrar nada ¿Qué es eso que he visto en la mano? ¿De qué? No, pero yo no tengo nada En la mano Oye, ¿con quién te ha tocado En las, ah En las demás y en qué piso te has tocado? ¡No! Vengo de abajo Vengo del 22 ¿De el 22? ¿Y qué tal la comida por allá? ¿Así llega? Eh, bueno Llega la que hace miau ¿Cómo que llega la que hace miau? La comida La que antes hace miau Y luego ya no hace más miau O sea, llega carne de gato Fíjate que a mí también últimamente Me han tirado como carne de gato y así Pero está buena Sí, ¿dónde has estado tú? Eh, vengo del 19 Estuve en el 13 Luego también estuve en el 9 En el 5 y en el 4 Oye, muy buenos niveles, ¿no? ¿Qué has hecho? Ahora está tan bien Se vio un nani ¡Ey! ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Hola! ¿Cómo está la comida, güey? ¿Estás bien? Todo bien, padrino Tú dime, güey Le damos cuello Dale, dale ¿Sí? ¡Chícatela! ¿Segura, güey? Sí ¿Tú tanques la funa? Os voy a perseguir Os voy a perseguir ¿Pero por qué no habla, hola? Sí habla Pero me está diciendo Sí, sí hablo Sí hablo ¿Con quién estás, Rivers? ¿Con quién estás? ¿Qué tienes tú en contra ¿Qué tienes en contra de mí, Rivers? ¿Qué te he hecho yo? Dale, Rivers ¡Ey! Si lo matas, yo la mato, güey No, yo no la mato Caramba, yo no la mato, Rivers O sea, que trappis, ¿no? ¿Quién quiere traicionar? ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Ay! ¡No mames, a la verga! ¡No se pelea! ¡A la verga! No soy así, güey No soy así No soy así, güey ¿Te he bajado mucho? ¿Por qué? ¿Te da pena? ¿Después de haberme pegado el espadazo? Sí, es que hubo un güey Que jugó con mi mente muy horrible Llamado 8 Y la verdad, yo no soy así Te quiero pedir disculpas ¿Cuánto te bajé? Yo no he tocado la bocina de payaso Porque te daba miedo el payaso La tocaste, la tocaste, la tocaste La tocaste, la tocaste ¡Porque me sacaste el espadazo! ¿Cuánto te bajé? Ya no quiero jugar contigo Te doy mi comida, si quieres Perdóname, Teresa Perdóname Me has pegado un espadazo ¿Qué hago, güey? Yo no te hice nada ¿Pero te he bajado vida? ¡Uy! Sí, me has bajado vida Viene, 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 viene ¡No! No, no, no No quiero hacerlo No quiero hacerlo No, no lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer No, pero tíralo para abajo Tíralo para abajo Tíralo para abajo Para abajo Para los demás Bien ¿Quién está abajo? Está Neftunie Y Miranda ¡Ey! ¡Hola! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hola! ¿Qué hubo, güey? ¿Bajo o qué? No, no, no ¿Para qué? Ah, hay un gato Mata al gato Tenemos un gato y un perro Mátenlos Si no, voy a bajar Déjate mamada, Saldo ¿Segura? Aquí ya le he metido Dos espadazos a mi compañera Eh... No nos cuentes Tu vida privada ¿Segura? Porque la mato ella Y luego voy por ustedes No nos cuentes ¿Qué haces con tu espada, Aldo? ¿Qué vale? Tu vida privada, Aldo No queremos saber A qué le mueves A tu espada Y con quién Me están diciendo Que te mate, Chereza No es cierto Primero llámame bien Por favor, te lo pido ¿Pues ahí dice Chereza? Chereza de M-R No, se dice Cerezade El nombre entero es Cerezade No, porque tú tienes ahí una S-I-H Chereza Claro Chereza Chereza de Chereza ¿Y dónde está la tilde? Chereza de Chereza de ¿Dónde? No, Chereza de Chereza ¿Dónde? ¿Dónde es? Aldo ¿Qué vale? ¿Qué pasó? Tú no tienes un chingo de hambre Sí, me acabo de dar un chingo de hambre otra vez Y estaba yendo Chereza de ¿Y no la comamos? Oye, es mi cama ¿Qué haces en mi cama? No baja nada la katana, güey No baja nada Me está dando hambre Chereza Me está dando mucha hambre O sea, ¿la katana no hará ese daño? Chereza Chereza Te perdono la vida Ven, ven Ya no tengo la katana Te perdono la vida Si me prometes Que si en un futuro Volvemos a topar Y tú traes un arma No me harás nada Sí, claro Después de que me has bajado La mitad de la vida Y la mitad de los muslitos Yo contigo no quiero nada Yo tampoco tengo muslitos Es el ambiente Me lo prometes Ya no te daré nada Por favor No me fío de ti No quiero ser tu amiga Te lo juro que no te voy a hacer nada Solo prométemelo Me está dando mucha hambre 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 Me está apagando los muslos muy rápido Y a mí también Deja de discutir conmigo Y vete a hacer meditación No me dio comida No me dio comida No me dio comida No No me dio comida No No me dio comida No 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 tienes la corneta Ubis Es la vida Míralo Quedó loco Era con la Con clic derecho Acercándose La funa Viene ya Me voy a llenar con agua Me voy a llenar con agua Para llorar No es el tiempo ahora Ya siento subir Más sin baladrenalina Los héroes de La historia Seremos Reverse 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 Geos En posición Tortuga Por moverte No Güey Güey No estaba ni corriendo Estaba caminando River Verga güey Creo que ahora me van a poner Hasta mero abajo Mamón No No voy a subir Verga güey Verga güey Era con clic derecho Güey Yo que iba a saber Güey En ningún momento Se lleva a la cocina Pura verga güey Tú crees que te van a dejar Entrar a la cocina Ibai Mató Violeta Ibai Mató Violeta Güey 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 La rivers Así que A esto hemos llegado Tío A la locura Por un poco de comida Nosotros Decidimos entrar aquí Y ahora Solo tengo que esperar A sobrevivir Cada mes Con los pocos recursos Que nos da esto No creo poder lograrlo ¿Quién iba a pensar Que hubo un experimento Social como este? Sería Un genocidio Estoy roleando güey De acto ¡Carny! 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 ¿Qué verga? Oh ¿La agarré de nuevo? La agarré de nuevo ¿Eh? ¿Eh? ¡Fueras! ¡Fueras! No me dieron No me dieron nada ¿Cómo estás? ¡Uy! ¿Qué tienes? No agarré nada El Zormán Lo mató No ¿Y tú qué tienes En la mano? ¿Acaso es un arma? Piso 26 Piso 26 Piso 26 Pichita Podemos hacer esto Güey Estoy seguro Que la comida aquí Aún puede llegar Muy poca Pero podría llegar Y los de abajo Tienen un perro Y los de abajo Tienen un perro ¿Qué dices? No, tranquilo No tengo nada en mano No te voy a hacer nada La confianza La confianza es lo primero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Leon? No tenía balas No tenías balas Perchita Yo tuve esa pistola Primero Verga, güey Ya se está poniendo fuerte El pedo, eh Tenemos hambre, güey Verga, güey Está bien, mira Yo puedo seguir agarrando, güey Yo puedo seguir agarrando Estamos bien Uf, verga, güey Verga, güey Ellos no tienen hambre Ok Ok Güey, ya matamos a dos ¡Qué horrible, güey! Tienen al gato, güey Sí es cierto Play, Diego Players por los dos meses Muchísimas gracias Uy, más carne Supongo que cada paso de ronda, güey Te borran todo, ¿sabes? La comida y todo Acabas por los trece meses Tienen al gato Que vive, que goza A la que llaman loca La que se levantó Y se la sabe toda No, no, no No Se tiró Saludos hasta Chiapas Saludos hasta Chiapas Mate a Perchita, güey No mames Me empezó a dar hambre, Pipe No tuve otra opción, güey Me estaba muriendo por hambre ¿Literal lo mataste por hambre? Con una katana Sí Lo corté, güey Aldo, me das miedo Ya van dos rondas Por hambre según Güey Se me van a poner como De tanta puta hambre Se me ha quedado Puro Taco Bell, Diego Se me van a jabar Los muslos, güey Empecé a perder vida Por el hambre, güey No pude esperar A que bajara esa mierda A ver, Aldo ¿Pero podemos confiar en ti Nosotros dos? Sí No, no, no No te oí muy convencido Sí pueden No, no te escucho muy convencido Sí pueden Este güey trae una pistola, güey No podía confiar en él Sí, él trae una pistola No, yo confío en Barkan Mira, hasta estoy en la quinita Y no me va a hacer nada Es que ustedes tienen un gato Yo tuve que sucumbir A lo más horrible, güey Ustedes tienen un gato Ocho No, mames Death mató a Ocho Death mató a Ocho, güey Ese güey jugó con mi mente El pinche Ocho, güey Qué bueno Sí, Ocho era el que andaba Mati Mate Mató a Silver No, mames Lo tiró Porque creo que le dijo Así como de Oye, ¿quién está bajo nosotros? Y se asomó Silver Y lo tiró Ay, no Hay que tener cuidado, eh Entonces ustedes dicen Que el meta Es tener un gato No, un animal El que sea para comer Un animal ¿De qué lado se encuentran los animales? En full derecha, creo Derecha Hasta el fondo Agárralos de en medio Agárralo en medio, Aldo Para que no nos quitemos Entre nosotros Agarra el Aguas, 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 aguas ¡No! Hijo de perra, güey Hijo de perra, güey ¿Quién fue el hijo de puta? Fue el... ¡Ah, Luzu estaba arriba de mí, güey! Fue el pinche Luzu Hijo de perra, güey Es que tenía... Quería comer el pinche Luzu, güey ¡Gracias! ¡Gracias!